También en este momento ingresa una de las unidades de la Cruz Roja, también con dos heridos de otro accidente automovilístico en la salida al sur. Adelante, Quique. Compañeros en estudios, así es, estamos ubicados en la emergencia del hospital Escuela, donde en este momento a bordo de ambulancias de la Cruz Roja Hondureña han trasladado a personas que lamentablemente se accidentaron en la carretera que conduce hacia la zona sur del país. Tenemos entendido que son varias las personas que llegarán a este lugar, pero por el momento únicamente observamos que llegan dos en esta ambulancia, por lo que de inmediato trataremos de indagar sobre esta situación y sobre este accidente que se ha generado hace algunos minutos en la carretera que conduce hacia la zona sur del país. La información que se ha proporcionado es que es por el sector de Nueva Arcadia, donde sería un rapidito el que se dio vuelta o un bus y producto de ello han resultado heridas varias personas. Voy a tratar de dialogar con el paramédico porque es la información que se nos ha proporcionado. ¿Cuántas son las personas que vienen heridas? Disculpen nada más. ¿Solo dos? Ok. Son dos personas nada más, nos informan que vienen a este lugar las que vienen ahora y que han dejado otras dos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Son cuatro en total y dos las han dejado en ese lugar. Observamos que es lo que estamos observando un caballero en compañía de una dama que están llegando, abogado y vea usted, pues uno de ellos trae un golpe en su cabeza mientras que la mujer que estamos observando se ve también algo mal de salud, aunque observamos en este momento que tres de los paramédicos están tratando de ayudarla para que pueda ingresar a la emergencia. Hermano, disculpe, en un bus fue que se dieron vuelta, disculpe. No, vehículo particular. Vehículo particular. ¿Cuántas personas venían? Cuatro personas. Cuatro, todos resultaron, otros dos fueron al seguro. Bueno, aquí está, confirmamos la información, lo que se nos proporciona es que es en un vehículo normal. En un vehículo normal ya nos ha mencionado uno de las personas que venía en el mismo y bueno, ¿qué fue lo que pasó, amigo? Disculpe. Quitaron derecho de vía, un vehículo. Ahí está, le han quitado el derecho a vía, menciona la persona que venía, son cuatro en total, dos de ellos que han llegado aquí y bueno, aclaramos porque la información o el mensaje que se nos había enviado por parte de las unidades que nos informan en muchos casos era que era un vehículo tipo bus, pero ya nos ha informado quien venía que efectivamente venían en un vehículo particular y esto ha sucedido en el sector de Nueva Arcadia, carretera que conduce hacia la zona sur del país. Cuatro son los lesionados, dos de ellos los han ingresado al Instituto Hondureño de Seguridad Social, mientras que estos dos han sido traídos aquí a la emergencia del Hospital Escuela, donde más adelante vamos a informar sobre su estado de salud, aunque al vernos al parecer venían estables. Junto a Alan Velásquez, lo que podemos informar, volvemos a Estudios Principales.